Música Luego de la contundente victoria de 3 por 0 sobre Dorados Guach, el equipo se encuentra en plena preparación para su siguiente partido de este sábado cuando visiten a estudiantes tecos. Luego de 7 jornadas, los caballeros de la noche son la mejor defensiva y Valentina Redondo nos comenta el buen paso que lleva el equipo. Bien, pues venimos de dar un buen partido ante Chihuahua y de sacar 2-0 a la portería, como bien dices, nos ha ido bien defensivamente, pero pues trabajó todo el equipo porque es algo que se trabaja en la semana desde el delantero hasta el portero, el defendernos bien, el tener orden que nos pide mucho el profe y se están dando las cosas de buena manera. No, vamos mejorando, vamos de menos a más, como tú comentas empezamos un poquito de tubiantes, por ahí también nos afectó el cambio de Pachuca acá, pero creo que vamos mejorando mucho y ante tecos también nos estamos preparando de buena manera, igual que como todos los partidos con mucha seriedad, ya mentalizados en lo que es tecos y nada más tecos y vamos con la mentalidad de sacar una victoria y sacar puntos de allá. Sí, es un objetivo de cada partido el sacar un cero y el anotar, pero no nos quita el sueño, también sabemos que tenemos que ser ofensivos a donde quiera que vayamos, sea de local o de visita, nosotros siempre vamos a salir a proponer los partidos y a sacar puntos de donde estemos. El equipo vive sin duda el mejor momento y se desea seguir por la senda del triunfo y mantener el cero en la portería. Desde La Cueva, Martín Valenzuela.